Tema 3, servidor telnet vamos a iniciar la configuración de este servicio abriendo nuestra consola de configuración como usuario root automáticamente ya carga la opción porque ya lo hemos abierto en sesiones anteriores y esta vez vamos a proceder a instalar el servicio telnet entonces ponemos el comando de instalación del servicio sudo espacio aptjet como ya hemos estado viendo que es el comando de instalación install y ponemos telnet con D al final telnet y presionamos un enter y como podemos apreciar el servicio telnet comienza a instalarse entonces ya se instaló el servicio telnet ahora vamos a reiniciar el servicio para lo cual ponemos sudo otra vez espacio sudo espacio etc slash slash reiniciar entonces estamos reiniciando el servicio como ya pueden apreciar el servicio ha sido reiniciado y la pregunta que podemos hacer es ahora como ingresamos al servicio simplemente ponemos telnet y ponemos el nombre del equipo servidor 00 como ya podemos apreciar vamos a reiniciar una vez más del servicio, no está cargando esperamos un momento y otra vez ingresamos telnet servidor 00 está tratando de conectarse al servidor para establecer el servicio vamos a probar que ha pasado vamos a usar un comando que se llama ifconfig para ver que es lo que ha pasado es servidor 00 el nombre de nuestro equipo vamos a usar el ip telnet 10.0.2.15 y efectivamente ya nos pide logueo no quería entrar con nombre entonces ustedes pueden apreciar que acá está nuestra dirección ip esa dirección ip la digitamos y ahora nos pide que nos pongamos un nombre de usuario yo le voy a poner el nombre de usuario usuario raúl ese es el usuario que yo cree y pongo la contraseña de ese usuario para poder loguear y efectivamente ya me puedo loguear al servicio ahora entré como ustedes pueden apreciar acá entré con el nombre de usuario raúl entré al servidor 00 y ahora estoy haciendo uso de una conexión llamada telnet si yo quiero salir de este usuario y quiero volver al menú simplemente ejecuto el comando exit y ya estoy fuera de la consola y otra vez exit y ya acabé la configuración de mi servidor telnet y ya estáis en mi servidor que nos engane tenemos que irp aquí univembre